Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas pobre policía Viajando aquí Viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Viajando en este tren 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 Tren al sur Tren al sur